clínicamente, tu grasa está pasada de lo que es normal para la salud de una mujer. Eso te puede causar problemas. Sé que estás haciendo trabajo de modelaje. Sí, yo soy una de las tallas chicas en esa industria. Entonces, si yo bajo como más de 20 libras, es posible que ya no tenga trabajo. Pero no creo que debas de poner tu salud antes de un trabajo. A veces, no sé, como que siento como que una presión de cambiar mi mensaje. No quiero cambiar mi opinión. Así soy. Yo soy la quien soy. Y estoy muy feliz de mi camino. Claro. Yo creo que aquí tiene que haber un balance entre las cosas. Siento que no hay que negarse. No, no, no. Pero es un tema totalmente personal de ella. Es difícil porque me siento que me veo en tus ojos, ¿verdad? O sea, yo no te voy a decir lo que eso no es saludable, ¿verdad? Eso es up to you. Cuando yo empecé a modelar, llegué a un 6-14 y mientras más engordaba, más hacía dinero, más trabajaba. Pero llegó un punto que llegué a un 6-16 y me sentía horrible. Pero también me sentía como que era el primer momento que me aceptaban y me dejé ir un poquito. Pero me di cuenta que la salud es importante, ¿verdad? Yo lo que quiero es que tú te sientas cómoda, que tú sepas que el lugar tuyo en esta competencia está aquí. Honestamente, estoy muy feliz con mi cuerpo y yo voy a encontrar mi propio balance. Giselle, como presidenta del jurado, ¿qué opinas de lo que acabamos de ver? Bueno, a mí me pareció bien fuerte y yo me puedo imaginar, Denise y yo estuvimos conversando mucho sobre lo que ella habló contigo, aparte de lo que vimos nosotros aquí. Pero puedo imaginarme lo que sentiste. Uno tiene que estar a gusto con quien uno es. Y lo más importante aquí, para que tú sepas, y esto no lo vio la gente en la cámara, es que a otras concursantes también les dijeron que estaban demasiado delgadas. Los extremos, pues, a veces no son buenos cuando afectan nuestra salud. Eso es lo único. Pero siempre y cuando tú estés contenta con quien tú eres y tú estás saludable, entonces no hay ningún problema. Aquí te queremos con las libras que tú tengas, mi vida. Porque ya te lo dije, eres una niña dulce. Eres una niña maravillosa de filas con una coquetería y una seguridad que muchas quisiéramos tener. Así que desde aquí te envío el más grande de los abrazos. Y quiero que mantengas tu frente bien en alto y que nuestras críticas siempre sepas que son para que sigas mejorando como profesional. Porque esto es sin tallas, sin límites y sin excusas. Muchas gracias, Giselle. Yo le voy a dar el abrazo que le quisiste aventar. Se lo doy yo. ¡Giselle! 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 ¡Giselle!